El Ártico es de suma importancia para nuestra supervivencia. Ese territorio, que alberga a casi 4 millones de personas, se encarga de la regulación climática del planeta, es decir, lo mantiene fresco. Sin embargo, esta zona geográfica es justo la más afectada con el impacto del cambio climático. Europa podría estar acelerando este proceso. No hay buenas noticias para el cambio climático. El Ártico podría ser más vulnerable a la contaminación procedente de Europa Occidental de lo que se pensaba. Para los científicos de la expedición holandesa S.E.E.S. en la isla de Spitsbergen, en Noruega, el cambio ha sido importante. Estuve con la anterior expedición en 2015 y entonces vinimos en agosto. En aquella época había más nieve que ahora y todavía había hielo marino. Los 50 científicos que han participado en la expedición proceden de distintos ámbitos. Hay arqueólogos, biólogos, glaciólogos y microbiólogos. Allí investigan si el aire está contaminado por óxidos de nitrógeno y aerosoles y si se encuentran residuos de mercurio y otras sustancias contaminantes en el agua y la tierra. Esto es lo que llamamos un medidor de flujo, que flota en el agua, tiene dos mangueras que van a un dispositivo de medición y debido al aumento del metano, con el tiempo, puedo calcular la cantidad de metano que sale del lago. Sin embargo, estos científicos no han tenido que recurrir a aparatos de medición para notar el cambio de temperatura. Tú solo llevas una camiseta y yo estoy en manga corta. Me parece muy real. Me había preparado para una temperatura de 2 grados y me preocupa. Sí. Lo encuentro aterrador y no sé hacia dónde va, para ser sincero. Sí, lo encuentro complicado. Sí. Gracias. Gracias.